Oh, Karol, como a ti te amé, en mi vida nunca a otra podré querer. ¡Sígueme, Karol! ¡Sigue! Oh, Karol, como a ti te amé, en mi vida nunca a otra podré querer. Oh, Karol, dame tu amor, mis sueños son tuyos y mío es tu calor. Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé, y nunca a la vida la imagino ya sin ti. Oh, Karol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós. Oh, Karol, como a ti te amé, en mi vida nunca a otra podré querer. Oh, Karol, dame tu amor, mis sueños son tuyos y mío es tu calor. Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé, y nunca a la vida la imagino ya sin ti. Oh, Karol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós. Sígueme, Karol, sigue. Ya no volveré a querer a otra.